A partir de las últimas declaraciones de María Zahárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se ha generado una situación de tensión entre las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Zahárova ha puesto en tela de juicio la actuación del presidente Joe Biden al insinuar que podría estar involucrado en un supuesto suministro de armas destinadas a sacar del poder al presidente francés, Emmanuel Macron. Las afirmaciones de Zahárova plantean un escenario preocupante en el cual se cuestiona la integridad de un líder mundial y se alimenta la especulación y la desconfianza entre países. La acusación de estar detrás de un suministro de armas con fines desestabilizadores no solo pone en riesgo la relación entre Estados Unidos y Francia, sino que también desafía la capacidad de Biden para ejercer un liderazgo efectivo y comprometido con los principios democráticos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Tensión internacional surge por el uso de armas suministradas a Kiev en las protestas en Francia, según declaraciones de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zahárova. Estas palabras llegan después de la explosión de manifestaciones masivas en el país europeo debido a la muerte del joven Nahel a manos de un policía. Zahárova advierte que las armas entregadas a Kiev terminan en manos de los manifestantes utilizándose en contra de la policía en Francia. Además, resalta que estas armas suministradas por Occidente, la OTAN y Francia, junto con el dinero invertido en apoyar a neonazis ucranianos, tienen un efecto perjudicial tanto en el territorio extranjero como en su propio pueblo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya había señalado en marzo de 2023 que las armas occidentales suministradas a Ucrania llegan a zonas de conflicto en todo el mundo. En ese momento, Lavrov denunció la falta de control en el suministro de armas a Kiev, así como el apoyo a batallones ultranacionalistas y la presencia de mercenarios de la OTAN y terroristas internacionales. Rusia ha enviado notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania, advirtiendo que se están involucrando en el conflicto. Esta situación genera preocupación por el papel que desempeñan los países occidentales en la escalada de violencia y el impacto que esto tiene tanto en Ucrania como en otras regiones afectadas. Desde el 27 de junio, Francia ha sido testigo de fuertes protestas y disturbios como resultado de la muerte del joven Nájel M, a manos de un policía en un control de tráfico en Nanterre. Inicialmente, la policía afirmó que disparó en defensa propia ante una presunta amenaza del menor, pero videos en redes sociales desmintieron esa versión. Como consecuencia de este suceso, los manifestantes han llevado a cabo actos de vandalismo, incendios de vehículos, tiendas, oficinas bancarias, ayuntamientos y escuelas en todo el país. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el 4 de julio que el pico de los disturbios ha pasado, mostrando un panorama más tranquilo en la nación. Las protestas en Francia y la implicación de armas suministradas a Kiev han generado un debate internacional sobre el control en la venta y distribución de armamento, así como el impacto de estas acciones en la estabilidad de los países involucrados. Se espera que las investigaciones y las medidas tomadas ayuden a evitar futuros episodios de violencia y promuevan soluciones pacíficas a los conflictos. Rusia acusa a Ucrania de chantajear a Occidente y advierte sobre su vulnerabilidad sin apoyo externo, afirmando que el país desaparecería en un segundo ante una invasión rusa. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, sostiene que las autoridades ucranianas han estado chantajeando a la comunidad internacional al depender del respaldo occidental y la mediación de la OTAN. Zaharova destaca la necesidad de ayuda material financiera armamentística y apoyo político, asegurando que Kiev no puede existir de forma independiente. Según la agencia de noticias TASS, Rusia enfatiza que Ucrania ha comprendido que sin esta asistencia y suministros no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Estas declaraciones surgen luego de los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien advirtió que la comunidad internacional traicionaría a Kiev si no continúa brindando garantías de seguridad. Las tensiones entre Rusia y Ucrania han estado en aumento desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el conflicto en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado combatiendo contra las fuerzas ucranianas. El gobierno ruso ha sido acusado por Ucrania y varios países occidentales de apoyar a los separatistas y de desestabilizar la región. Rusia, por su parte, ha defendido su postura, argumentando que está protegiendo los derechos de los rusos étnicos en Ucrania y que las acusaciones en su contra son infundadas. La tensión en la región continúa aumentando y las declaraciones recientes de las autoridades rusas subrayan la dependencia de Ucrania del respaldo occidental para su supervivencia. Futuro de la relación entre ambos países y la estabilidad en la región siguen siendo inciertos, mientras la comunidad internacional busca formas de reducir las tensiones y evitar una escalada del conflicto. Por otro lado, la reincorporación de Estados Unidos a la UNESCO ha generado críticas por parte de Rusia. Según declaraciones de la portavoz rusa Saharova, ha cuestionado el proceso de reincorporación, alegando que se ha llevado a cabo violando la carta de la organización y pasando por alto el reglamento vigente de su conferencia general. Además, señaló que Estados Unidos es el mayor deudor de la UNESCO, aleudando más de 600 millones de dólares, y criticó la restauración de sus derechos de voto sin un respaldo sustancial en relación a su deuda. La vocera rusa argumentó que la decisión de reincorporar a Estados Unidos a la UNESCO obedece a sus aspiraciones políticas, principalmente contrarrestar la influencia de China y promover enfoques divisivos de bloques contra Rusia dentro de la organización. Según Saharova, esta política busca imponer el dictado ideológico del Occidente colectivo y socavar los derechos de los países de la mayoría mundial para preservar su singularidad civilizacional, cultural y filosófica. El pasado 30 de junio, la UNESCO aprobó el regreso de Estados Unidos, aceptando las condiciones propuestas por el país para pagar gradualmente su deuda. La medida fue respaldada por 132 países, mientras que 10 se pronunciaron en contra y 15 se abstuvieron. Cabe destacar que Estados Unidos se retiró de la UNESCO el 31 de diciembre de 2018, conservando únicamente el estatus de observador y dejando de pagar sus cuotas y ser miembro del Comité del Patrimonio Mundial. La reincorporación de Estados Unidos a UNESCO ha generado diversas opiniones y plantea interrogantes sobre el papel que desempeñará en la organización y su influencia en las decisiones futuras. Mientras algunos países ven este regreso como un paso positivo hacia una mayor cooperación internacional, otros se expresan preocupados por la posible politización de la UNESCO y su impacto en las relaciones entre Estados miembros. Washington podría ser el causante de ello. Saharován ya ha dejado en claro que, bajo su apreciación, el envío de armas a los revoltosos franceses puede tener una procedencia occidental y un trasfondo que se gesta desde la propia Casa Blanca. ¿Qué diría ahora Macron sobre su ex amigo Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande